El mayor error de Zack Snyder Todos sabemos que ocurrió con el universo extendido de DC Luego de que Zack Snyder encabezara este proyecto y fuera el que estableciera los cimientos e ideas del DCU Fue despedido por el mismísimo Warner Para luego recontratarlo para poder terminar su película y su visión con la tan famosa Zack Snyder Justice League Hasta aquí todo bien Y ahora con el universo siendo un completo desastre y con la crítica sobre la cabeza de Warner Los fracasos se hicieron presentes y James decidió plantear un nuevo universo donde lo anterior ya no era canon Y ahora tendremos otro Superman, otro Batman y otros superhéroes Pero bueno, en sí, ¿cuál fue el error de Snyder para llegar a este punto? No solo de desmoronarse una visión y una idea, sino también un universo cinematográfico Comencemos con Man of Steel, la película que pretendía dar inicio al DCU Al principio esta película no tenía planeado formar un universo cinematográfico Era solo una película de Superman E igual Zack Snyder tenía una visión particular para este Superman Presentándolo como un personaje, si se puede decir de una forma más oscuro y reflexivo Más humano Sin embargo, Warner Bros. tenía otros planes Como dije, la crítica se hizo presente con Man of Steel Y el conflicto entre Snyder y el estudio se intensificó con Batman v Superman Zack tenía una visión ambiciosa y sombría que exploraba temas profundos y complejos Sin embargo, la película fue duramente criticada por su tono oscuro y por, así decirlo, falta de humor Cosa que Marvel tenía en ese momento y que querían replicar Lo que llevó a una división de opiniones y de visiones Warner estaba tan desesperado por igualar a Marvel Con su universo cinematográfico Que se apresuró en sentar a los personajes y una historia bien establecida Para esto, Zack también no tomó muy buenas decisiones Como por ejemplo, matar a Superman en apenas su segunda película del personaje Y no es que fuera una secuela completa de Superman Sino que incluía más héroes Y claro, incluyó todos estos héroes De Batman, Wonder Woman, Doomsday Porque Warner lo apresuró a hacer este nuevo universo Así que, creo que todo lo que pasó en estos dos proyectos No solo fue culpa de Zack El tipo sabía bien qué quería hacer Sabía hacia dónde dirigir este universo, entre comillas Y qué quería lograr Incluso para este punto, la Liga de la Justicia ya estaba en producción Y Zack ya tenía un planeado dos películas más Que por cierto, si te interesa saber más sobre qué pasaba en estos proyectos Y cuál era la visión completa de Zack Déjamelo abajo en los comentarios El gran error de Zack puede simplificarse en solo decir que Fue el gran error de Warner A ver, ante la presión de las críticas y las reacciones negativas Para Justice League, originalmente dirigida por Zack Y que prácticamente era una película terminada Cuando la hija de Zack murió El estudio tomó eso como una oportunidad Para apartar a Zack de la película En ese momento, no estaba 100% preparado Porque tenía que llevar con esa carga Así que, se podría decir que se dieron las cosas El estudio intervino y contrató a Josh Whedon Esto para realizar cambios significativos en la historia Dando como resultado una versión de la película Un tanto incoherente Que en ciertas partes se sentían dos películas totalmente diferentes Y también distorsionando la visión original de Snyder Lo que una vez más provocó opiniones opuestas Y una mancha de la cual DC nunca se pudo recuperar Los fanáticos enojados por el tratamiento que hubo hacia Zack Comenzaron una campaña en Twitter y en Internet Para ver la Snyder Cut Que sería el corte final original del director Finalmente, Warner Bros. accedió a terminarla y a lanzarla Lo que marcó un punto de inflexión En la relación entre los estudios y los fanáticos Algo nunca antes visto Zack Snyder Justice League finalmente se lanzó Y recibió muchos elogios La crítica no fue tan dura como las demás películas de DC Y se pudo ver coherencia y desarrollo de personajes Y esto demostró que la visión original de Snyder no era mala Y sí tenía un sentido Y que Warner Bros. había cometido un grave error Al interferir en el proceso creativo En resumen, la intervención de Warner Bros. y la falta de confianza En la visión de Zack llevaron a DC a donde está hoy Sin embargo, la respuesta apasionada de los fanáticos Finalmente dio lugar al lanzamiento del Snyder Cut La confianza es una de las cosas más importantes Y a Zack no se lo dieron Y el mayor error de Zack no fue él Sino Warner Sí, tenía sus cosas sin pensamientos peculiares y criticables Como cualquier visión o historia contada No era perfecto Sus problemas a la hora de no poder contar una historia en menos de 3 horas La repetición de cámara lenta Cada que un personaje hace algo O cómo se manejan diferentes historias Que no dan lugar O no tiene total sentido de que estén ahí Son muchas cosas las cuales uno le puede criticar Pero algo que sí tenían las películas de DC Eran corazón Zack siempre hizo esto con mucho amor Es un director que de verdad se preocupa Y está comprometido con el proyecto Y sobre todo con los personajes También tiene una belleza audiovisual en sus cintas Zack Snyder Justice League es prueba de todo esto Y para mí es una obra maestra del género de superhéroes Que si Warner hubiera decidido seguir con esto Tal vez no estuviera en el momento que está pasando ahora mismo Pero quién sabe Hollywood es raro Como dije Zack es un director apasionado Que deja muchas de sus cosas en sus películas Claro, me gustaría ver más de él en DC Pero quién sabe A ver, sus fans tóxicos tampoco son de lo mejor Ni tampoco los haters que están en contra de él Sin motivo alguno Ponernos de un lado, de otro Creo que no está del todo correcto Debemos agarrar lo mejor y lo peor de cada cosa Y crear a partir de eso un análisis Porque no todo es color de rosa Ni tampoco es lo peor que haya habido Creo que Zack ya hizo lo que tenía que hacer en DC Dio su trilogía Y también creo películas como Watchmen Pero si alguna vez lo vemos en el nuevo DCU Dirigiendo un proyecto Créanme Que seré el primero en apoyarlo Dado que un nuevo universo cinematográfico de DC nos espera Y estoy ansioso Por lo que hará James Gunn con Superman Legacy Puede ser un éxito Y puede incluso superar a Men of Steel Tanto en crítica como en taquilla O puede ser un fracaso rotundo Que matará A los universos compartidos en DC Y bueno eso es todo por este video Dime tú que opinas con la situación que vivió Zack con Warner y DC ¿Te gustaría ver más proyectos de él en el cine de superhéroes? Déjame tus comentarios en la parte de abajo Y asegúrate de suscribirte para más contenido relacionado con el cine y los superhéroes Hasta la próxima